Hoy en SETA al Día contamos con la presencia de Justo Pascual, abogado de Reclama Hostelería. Es la respuesta que esperaban los hosteleros ante la situación que están viviendo. Justo Pascual, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cómo nace, cómo surge esta iniciativa llamada Reclama Hostelería. Esta iniciativa surge de la unión de varios despachos de abogados economistas con presencia fundamentalmente en Valencia, pero también en toda España, como he comentado, para dar respuesta a la situación que están sufriendo en la mayoría de los hosteleros por cierres totales o parciales de su negocio. Y a continuación, si quieres, te explicamos lo que estamos haciendo. Sí, importante porque hay muchas dudas, especialmente sobre esas ayudas que se pueden reclamar y recibir y sobre todo cómo solicitarlas. ¿Qué nos puede contar al respecto, Justo? Claro. Suceden... La ciudadanía tiene muchas dudas, se dan mensajes que a veces son confusos en el sentido de que se cree que van a ser las ayudas muchas, pero nosotros desde Reclama Hostelería decimos que no son tantas, que esas ayudas no se van a recibir inmediatamente y que para recibir estas ayudas tendrá que perderse una cantidad que está marcada a nivel estatal y también a nivel autonómico y que nunca será el total de las pérdidas que usted ha sufrido. Entonces, si usted no reclama en vía administrativa o igual a veces puede tener un seguro que lo cubra antes de un plazo determinado y cuantificando esa reclamación, podrá perder la oportunidad de reclamar esa cantidad que usted perdió durante los distintos estados de alarma. Cuantificar adecuadamente y especialmente presentar la demanda a tiempo y con una forma adecuada. Estas son las claves del éxito. Así es, Silvia. Bueno, por puntualizar un poco, lo que hay que hacer es interrumpir el plazo. Hemos sufrido distintos estados de alarma y podemos interrumpir el plazo tanto en vía administrativa, como comentaba anteriormente, si usted tiene una póliza que cubriese ese posible cierre o suspensión de actividad. Si usted no suspende el plazo antes, hablando del primer estado de alarma, de junio de este año, perderá la posibilidad de reclamar en vía administrativa. Si no lo suspende en el plazo de dos años, desde el primer estado de alarma, de julio del año siguiente, también perderá esa posibilidad. Lo que comentaba es de cuantificar. Si en vía administrativa no cuantifica adecuadamente, por eso este reclamo de hostelería nosotros incluimos en nuestra posible demanda lo que es la pericial, si no cuantifica adecuadamente lo que son sus pérdidas, esa reclamación administrativa no estará bien hecha. De ahí la importancia de que se dirijan a especialistas como los que tenemos en reclamo de hostelería, abogados y economistas, que le informarán adecuadamente, sin coste alguno, de la vía más adecuada en su caso particular. Estamos hablando del sector de la hostelería, sin duda uno de los más afectados por la pandemia y por las consecuencias de las medidas adoptadas, pero también se están llevando a cabo reclamaciones de otros sectores, justo desde reclamo de hostelería. Así es, la vía, tanto en vía administrativa como comentábamos en el tema de los seguros, es igual para un hostelero o para cualquier otro tipo de negocio, comercio al uso de cualquier otro tipo de actividad. Y lo que tenemos que siempre recordar es que la gente, el empresario normalmente, ahora mismo está viendo que hay que trabajar, que hay nuevas, estamos escuchando ahora al presidente Puig, que bueno, que se pueden abrir más los negocios y tal, pero diríjase a los particulares, a los reclamos de hostelería, por supuesto, porque nosotros les informaremos adecuadamente e interrumpiremos el plazo, sin coste alguno, si no cuantificamos, antes de junio del primer estado de alarma. Si no lo hace, perderá la posibilidad de reclamar. Y estas ayudas que están diciendo a nivel autonómico y estatal no son tantas. Muy bien, pues queda claro. Gracias, Justo Pascual, abogado de Reclama. A vosotros. Seguiremos con este tema. Cuídese, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.